Las hienas son animales carnívoros que se alimentan de carroña. Se trata de una especie relativamente común en África, donde habita en la mayoría de los parques nacionales. Las hienas tienen un aspecto físico peculiar, su cuerpo es largo y delgado, y sus patas son cortas y robustas. Tienen el hocico puntiagudo y las orejas grandes. Su pelaje es negro o pardo, aunque hay variedades con manchas blancas en el pecho. Las hienas viven en grupos familiares compuestos por madre, padre e hijos. Están activos durante el día y se dedican a buscar comida, solo regresan a su guarida para dormir. Son animales territoriales que luchan por defender su territorio contra otros grupos de hienas. Son animales inteligentes que pueden aprender a realizar diversos tipos de conductas complejas. También son capaces de comunicarse mediante diversos sonidos, lo que les permite coordinar sus acciones cuando están buscando alimento o defendiendo su territorio. Si te ha gustado este video, también puedes ver este video sobre tiburones.